Chacarera Dentro de mi rancho colgaba un arco, tengo un violín, tengo un violín Es de algarrobo, también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico en mi rancho tal vez Para los dos, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor, cuando chacarera comienzo a cantar Cuadra de ser, cuadra de ser, la chacarera del nuestro señor Claro que sí, claro si fue